Dios les bendiga, gracias por ver mis videos, les saluda su amigo Rolando TV, para traerles otro pequeño mensaje, un devocional vamos a decir, y hoy la palabra de Dios que les traigo está en Juan capítulo 14, versos 12, 13 y 14. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de algo muy importante para los cristianos, que es la oración, para los cristianos y para todo ser humano, la oración. Y vamos a basarnos en esta escritura que dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice el 12, el 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14 dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amén. Ahí el Señor Jesús está diciendo que nosotros, los que creamos en él, los que le busquemos, vamos a hacer muchas cosas a nombre de él. Pero sobre todo dice el 13, y todo lo que pidierais al Padre, lo haré. Fíjense que no dice el Padre lo hará, dice lo haré yo. Jesús lo hará. Lo que usted pida en el nombre de Jesús al Padre, Jesús lo hará. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, dice, para que el Padre se glorifique en mí, en el Hijo. Y dice, y yo, todo lo que pidierais, yo lo haré, dice el 14. ¿Qué quiere decir ahí? Que, primeramente, muchos no sabemos orar, y es por eso que a veces no recibimos la respuesta a nuestra oración. Déjeme decirle que yo veo muchos mensajes a muchos canales cristianos donde se hacen en vivos, y veo muchas personas pidiendo oración. Pastor, o pastora, o hermana, ore por mí. Mire que mi hijo está en la droga, mi hermano está en el alcohol, y oigo aquella desesperación en las personas pidiendo oración. Y a veces el que está haciendo el en vivo no tiene ni el tiempo para leerlo, y no se da cuenta de su petición. Y esto es tremendo. Es como cuando Jesús caminaba y le hablaban mucho, maestro, maestro, pidiendo ayuda, pero no les podía escuchar a todos. No todo el creyente ha aprendido a orar en el nombre de Cristo. No todos han comprendido que la llave de toda oración es hacerlo, pedir al Padre en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre es la fuente de lo que nosotros necesitamos, la fuente de la bendición. Y Jesús es el canal por la que esa bendición corre. Si usted no le pide a la fuente, no la puede dar, y si no lo pone en el nombre del Hijo, no puede correr eso hasta que llegue a usted, porque el Padre mismo no va a venir a usted. Porque Jesucristo es el puente o el canal que hay entre conexión entre el hombre y Dios el Padre. Es por eso que es importante que aprendamos a pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Déjeme decirle que, como le digo, me da tristeza ver cuánta gente pidiendo oración. Mire que mi hogar se está destruyendo, mire que mi negocio ha caído mal, mire que me cayó una enfermedad, y orando, y a veces el que está en el en vivo no tiene el tiempo para leerlo porque es imposible leer 30, 40 peticiones al mismo tiempo. Entonces, por eso es que es importante que cada uno de nosotros, sin importar qué tanto tiempo lleves en el Evangelio, qué tanto conocimiento tengas, lo primero que tienes que aprender es saber que cualquiera que pida al Padre en el nombre de Jesús, va a recibir una respuesta a esa oración. Usted no necesita ir a un pastor, ni mandarle 100, 200 dólares al pastor. No digo que no ayude la obra de Dios, usted ayude la obra de Dios, pero no lo haga pensando que, oh, si le mando 200 al pastor, el pastor va a solucionar mi problema, porque no es así. La oración está abierta a cualquiera de nosotros, siempre y cuando usted tenga un corazón sincero. No ore con duda, no ore con miedo. El temor es una de las cosas que mata el poder de la oración. La duda es otra. No diga usted, ¿será que Dios me va a oír? Téngalo por seguro que Dios le va a oír, independientemente si tú eres un pecador o ya estás caminando en santidad, eso no tiene nada que ver. Dios ve el corazón de nosotros y cuando usted le ora a Dios con un corazón constricto, ¿qué quiere decir un corazón constricto? Un corazón humillado, un corazón que se ha metido en tristeza, un corazón que se le ha quitado el orgullo, la vanidad, la altivez y que se ha humillado y dice, necesito de Dios, voy a orarle a Dios y lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo al Padre. Entonces ahí esa oración tiene mucho, mucho porcentaje de ser escuchada. Usted no necesita poner la petición directamente en el siervo de Dios que va a predicar a su iglesia o el siervo de Dios que tiene un canal de YouTube con varias personas. Claro que es bueno seguir esas personas porque ellos son los que le van a enseñar a usted muchas cosas que usted no conoce en el camino de Dios, pero la oración puede ser directamente entre usted y Dios. No tenga temor a orarle a Dios. Recuérdese que los pensamientos de nuestro Dios no son los pensamientos de un ser humano. Muchas veces decimos, no, es que he pecado y no me va a escuchar, no me va a dar nada porque yo estoy sucio de manos. Déjeme decirle que si de verdad usted se ha arrepentido de sus males y está buscando, esforzándose en ser una nueva persona, Dios le va a escuchar sus oraciones. Claro, hay otra cosa. No es una oración, no es como ir a pedir una comida a un restaurante rápido que se lo van a dar en cinco minutos. Usted hace la orden y en cinco minutos la da. Hay oraciones que llevan tiempo. Hay oraciones que Dios va a tomar un mes, dos meses, tres meses, tal vez un año en responderte esta oración. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en orden con tiempos. Hay cosas que Dios no te las da porque tal vez Dios dice ahorita no es conveniente que las tengas y te hace esperar un tiempo en que tú te limpies. Tal vez hay pecados en ti y si Dios te da la respuesta es oración, tú te vas a ir porque ya recibiste, pero te vas a ir con esos pecados y no vas a cambiar. Y el y el postrer a tiempo de tu vida tal vez va a ser peor. Entonces por eso Dios no te da algunas cosas porque primeramente Dios espera que tú te limpies, que te esfuerces, que empieces a caminar en santidad para Dios darte el milagro que le pediste. Ese milagro puede ser sanidad, puede ser un trabajo, puede ser tu economía, puede ser liberarte de algún de algún ataque de brujería que estés recibiendo en tu hogar, puede ser de liberar tu matrimonio que tal vez está en peligro, puede ser de sacar a tus seres queridos de los vicios. Pueden ser mil cosas, pero recuerde, es importante que aprendamos que nosotros podemos activar el poder de Dios con la oración. Cada vez que vaya y vea un mensaje de algún ciervo que tenga un canal grande o un ciervo que ya es famoso, está bien que usted lo bendiga ese ciervo y que y que le ponga una petición, pero ponga esa petición ahí, pero trabaje usted mismo en esa petición pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, escúchame esta oración. Desnude su corazón delante de Dios. Si usted está en pecado, no esconda su pecado de Dios porque Dios ya lo sabe y lo que Dios quiere es que salga de su boca la confesión. Dígale, Señor, tengo este problema, estoy luchando con este problema, quiero cambiarlo. Ayúdame, Señor, fortaléceme, santifícame y dame fuerza para seguir luchando. Gracias por escuchar este este mensaje. Dios les bendiga. Esto es Rolando TV. Amén.